Visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl Actualidad, Comunidad, Cultura, Artes, Medio Ambiente y Opinión Ahora comienza Corriente Alterna Un programa de coordinación de vinculación con el medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades por la 90.1 FM Radio Universidad Austral de Chile Conduce Carolina Angulo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Corriente Alterna por Radio Universidad Austral de Chile Les damos la bienvenida en este lunes 7 de septiembre cuando nos adentramos, cierta una semana muy muy importante sobre todo para nuestra facultad porque se vienen muchas actividades y por supuesto ya la tradicional Semana de la Memoria Este año lleva por nombre y se titula Septiembre Vivo en la Memoria y para hablar de eso estamos acompañados el día de hoy del director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de nuestra facultad, Hierco Monge Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, bien bien, muchas gracias Carolina Y también nos acompaña la subdirectora de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales la profesora Marcela Vargas Hola, buenos días Buenos días, bienvenida Bueno, muy bien vamos a conversar sobre esta semana que han preparado es una tradición de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales en conjunto con el Instituto también y por qué no decirlo, hacen un trabajo desde el inicio de la carrera con los estudiantes y ex estudiantes que siempre están presentes para generar actividades en conjunto en esta y en otras instancias sabemos que la Escuela de Historia conserva una muy buena red de egresados ya lo hemos visto cuando se han generado distintas instancias como un poco conflictivas respecto a las determinaciones que ha tomado el gobierno en cuanto al proceso curricular de la asignatura de Historia y han salido encuentros bien interesantes entre estudiantes, tesistas y ex estudiantes cuéntenme de qué se trata primero para la gente que acaba de integrarse a nuestra sintonía por la 90.1 y que no conoce estas jornadas que ustedes realizan durante toda una semana en el mes de septiembre y eso, cuéntenos cómo se trabaja con los estudiantes y ex estudiantes Super, muchas gracias Carolina bueno, explicar un poco también de dónde surge esto como bien tú indicas es una tradición, una impronta también trabajar estas temáticas desde el inicio del proyecto de carrera y su reapertura en 2007 cuando estaba Fabián Almonací, director de escuela luego recordemos que ha estado Karen, Robinson Silva, Karen Alfaro y luego el equipo de quienes hablo Marcelo igual le acompaño durante un tiempo a Robinson en la subdirección relevar estas temáticas propiamente tal de la historia reciente y asumirlas que también son un debate histórico necesario que nuestras sociedades reflexionen para que nunca más vivamos un periodo de persecución política de tortura, terror, anulación de otros cuerpos solo por tener un proyecto político distinto y eso creo que nunca hay que olvidarlo fue una dictadura una dictadura bastante sangrienta una dictadura con persecución a personas de todas las edades ya incluyendo niños y ahí la Marcela igual puede hablar un poco más sobre ello ellos después, por ejemplo pero era por pensar distinto sobre todo en este momento de debate constitucional cuando hablamos y decimos lo importante de hacer convivir la idea de lograr alguna síntesis también por contraparte no hay que olvidar cuando se ha olvidado eso y se hizo a la fuerza estos no fueron dos encuentros o dos grupos que no se pusieron de acuerdo ahí apareció un golpe este fue un grupo premeritado que vio que la única alternativa ante un proceso democrático a propósito de los 50 años de la Unidad Popular que se han estado conmemorando también la única alternativa que tuvieron digamos en su racionalidad golpista fue efectivamente generar este terror y este despliegue de violencia por parte del Estado entonces desde ahí aparece la necesidad por seguir conmemorando esta Semana de la Memoria y los Derechos Humanos que hemos decidido retomar el nombre que se ocupaba también años atrás que es de septiembre vivo en la memoria sobre todo tomando en consideración que el golpe de Estado y la dictadura y la violencia política anuló un proyecto político una proyección de futuro ¿ya? entonces cuando nosotros hablamos sobre estar vivo en la memoria sobre ello es porque hay que recuperar también y estamos en un momento de recuperar proyectos colectivos y en este momento tal como hay un libro también compilado por Julio Pinto cuando hicimos historia ya la historia de la unidad popular hay que recordar también en ese lado digamos que el pueblo en algún momento se organizó creó un proyecto político proyecto político democrático construido desde las bases estaba en medio de un proceso y llegó esto entonces hablar de vivo en la memoria habla de la represión habla de la tortura pero también estos cuerpos a los que hay que hacerle justicia histórica que portaban proyectos y tenían ideas eran cuerpos con potencia revolucionaria y por eso también fueron fueron perseguidos no sé si Marcela puede hablar más detalles de la actividad sí bueno igual secundando lo que lo que dice Yerko la verdad es que estas actividades buscan también llevar al debate público cierto una idea y una problemática que también está muy situada muchas veces solo en la violación a los derechos humanos y pensamos que también tiene que trascender la idea de la memoria pensando en los proyectos que hay detrás de la violencia que está involucrada o pensada sobre todo para septiembre desde el 11 y yo creo que pensando también en las actividades que se vienen vamos a a intentar también a través de de las diferentes de los conversatorios de los foros llevar al debate digamos muchas matrices de violencia que estuvieron involucradas o protagonizadas en dictadura pero también desde el territorio desde el sur de Chile y es desde ahí donde por ejemplo hoy partimos con conversatorios con tesistas para hablar de del habitar del urbano de cómo impacta la dictadura también en las poblaciones por ejemplo y ahí tenemos a dos tesistas que recién este año egresaron y van a plantear desde ahí también sus problemas de investigación debates también otro conversatorio con tesistas a partir de la infancia a partir también del impacto en la universidad de la universidad austral y cómo impactó también la dictadura en este espacio fueron en torno también a la relación que tiene la pedagogía con los trabajos de memoria pensando también en que son una escuela de historia y ciencias sociales formando profesores de historia y ciencias sociales desde el sur así que también es importante relevar eso y bueno el jueves que terminamos con también actividades con Mario Garcés planteándonos también la relación que hay entre memoria movimientos sociales y educación porque sobre todo para este momento yo creo que la memoria también es no solamente un monumento contra el olvido sino también una estrategia de lucha frente a a los movimientos negacionistas que nos plantean también que esto hay que olvidarlo y que hay que plantear el consenso siempre frente a todo así que eso por mi parte es interesante lo que se menciona y quiero volver un poco a lo que les pregunté en el inicio respecto al trabajo que se hace con sus egresados o con sus tesistas ustedes dos son hijos de esta escuela de historia y ciencias sociales y en particular me gustaría relevar también la importancia de generar estudios de memoria y de derechos humanos desde el sur de Chile en una ciudad como Valdivia porque sabemos que bueno todas las escuelas de historia a lo largo del país tienen enfoques distintos ¿verdad? al igual que en otras áreas pero a mí me gustaría como como valorar o poner en relevancia ¿cierto? este este enfoque que tiene y también el trabajo que que hacen los profesores como ustedes que son jóvenes nuevos jóvenes trabajando en historia y memoria reciente del país entonces podríamos conversar sobre sobre eso y sobre el trabajo que se hace de la mano con los tesistas que hoy en día van a preparar están preparando digo las presentaciones para esta semana super bueno creo que lo que indica lo que indica tu Carolina es una impronta que nosotros hemos tratado también de de profundizar y valorar muchísimo que es la que es la interacción la reciprocidad y también considerar que lo lo y la egresado egresada son parte fundamental de nuestro que hacer en la escuela porque efectivamente son el nexo educativo son la primera retroalimentación que tenemos también para nuestra nuestra malla nuestra forma debería ser pedagogía debería ser la historia entonces por lo tanto también un ejercicio que se da de manera constante y creo que estos pasos también tenemos ya cuatro colegas que indicaba Marcela van a participar en estos conversatorios Francisca Segovia Pablo Pozo Alizaraya María Paz González que también está cursando el magíster en historia en historia reciente dan cuenta del potencial que tienen también los estudiantes de nuestra escuela creo que es súper necesario a propósito de estos enfoques generacionales que dices tú Carolina que nuestros estudiantes hacen muchísima investigación y muy buena investigación sobre procesos de historia reciente sobre todo elementos relacionados con memoria y creo que aquellos y aquellas que estén interesadas en estos temas creo que una referencia obligada es revisar el repositorio de tesis de la universidad y se van a dar cuenta que tenemos muchísima investigación siempre lo hablamos con la Marce y lo primero es que les decimos a quienes están inscribiendo sus tesis revisan las tesis de sus compañeros porque hay muchísimos temas para poder investigar y es una impronta también que hemos buscado dar desde la escuela a través de sus distintos director y directoras pero también a través del trabajo con los institutos el instituto de historia vinculado también el instituto de ciencia de la educación porque creemos firmemente y eso encarna nuestro proyecto de escuela también que no hay una división entre pedagogía y disciplina sino que una se necesita a la otra digamos y un buen profesor necesita saber y conocer su disciplina para poder enseñarla con propiedad y con fuerza porque recordemos que el estudio de la pedagogía y el estudio de la historia y la ciencia social en este caso también conlleva una responsabilidad política precisamente por estos mismos temas porque son portadores y productores de una memoria histórica así que ahí los tesistas tienen un rol fundamental y nuestros egresados también así que si alguno está escuchando le agradecemos muchísimo hemos tratado de hacer la mayor cantidad de actividades para que puedan participar todavía nos quedan una lista de poder seguir incorporando e invitando pero primero agradecerle a ellos por abrirnos sus puertas en esta virtualidad pero siempre lo han hecho a través de sus espacios de trabajo y una disposición enorme a trabajar a trabajar ahí también y bueno también hay temáticas relacionadas por ejemplo sobre estudios de género también creo que se han hecho estudios importantísimos también dentro de la carrera y Marcela guía varias tesis entonces vamos a tener que hacer más encuentros sobre eso sobre eso también sí sí precisamente y solo para complementar lo que dice Jerko muy bien el hecho de que también los y las egresadas estén siempre a disposición también de la escuela habla de esa reciprocidad que está también muy presente posterior a salir y egresar en el fondo y también con eso bueno el año pasado por ejemplo también previo de hecho al 18 de octubre se planteó también esta actividad de que los tesistas pongan sus investigaciones no solamente para para darlas a conocer digamos a los próximos estudiantes de historia sino también a la comunidad pensando en que muchas de esas tesis vienen cierto o están trabajadas en el mismo territorio en poblaciones de valdivia o en la región en el sur de chile en general entonces igual es un poco un poco de todo un poco de también generar este protagonismo que tienen hoy las estudiantes egresadas de historia y también el protagonismo que tienen los actores que habitan el territorio del sur de chile pobladores cierto de mujeres campesinos campesinas y eso también es algo que creo va a estar presente al menos durante esta semana y es el fin también de que la memoria esté viva a partir también de esos actores muy bien vamos a recordarle a la gente que nos está escuchando a través de la 90.1 Radio UACH y también para quienes están conectados en este momento a la señal de streaming de Radio UACH que el día de hoy estamos en Corriente Alterna conversando con el director y subdirectora de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales que nos están invitando a participar y a ponerle mucha atención a esta semana que lleva por nombre Septiembre Vivo en la Memoria que empieza hoy justamente hoy lunes 7 y se va a extender hasta el día jueves jueves 10 jueves 10 de septiembre con actividades todas las actividades se gestionaron para las 19 horas 7 de la tarde a través del Facebook de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales UACH así mismo lo pueden encontrar en las redes sociales para poder ver y revisar también todo el material que continuamente la Escuela de Historia está generando no solamente trabajan en torno a temáticas vinculadas a la historia reciente a los derechos humanos a la historia política del país sino que también trabajan muy muy de la mano con sus estudiantes hacen foros de salud mental y distintas temáticas que son de importancia y relevancia en estos tiempos y para su comunidad empecemos podríamos revisar uno por uno los días el día de hoy por ejemplo lunes 7 a las 19 horas ¿con qué nos vamos a encontrar? super muchas gracias claro igual destacar destacar muy bien además de nuestro egresado sin afán de hacer la pata de ser patero pero también a nuestros estudiantes a nuestro centro de estudiantes ellos también tuvieron muchísimo protagonismo en esto ellos mismos están como coorganizadores junto con con nosotros van a moderar alguna actividad también nos dieron mucho mucho ánimo y organización también para esto así que hacerle ese reconocimiento no pudieron estar algunos de ellos porque igual estamos en medio de un semestre lo que hace mucho más loable también es que quieran asistir a este tipo de actividades están armando también una coordinadora de estudiantes del sur con otras con otras casas de estudio así que están igual haciendo cosas bien bien interesantes y eso da cuenta de lo mismo que hablábamos con nuestro egresado uno ya lo empieza a palpar digamos desde que están estudiando y agradecer también antes de dar la programación a nuestros colaboradores primero la coordinación de vinculación con el medio que nos nos acompañan en cada en cada actividad a través de su director Marcelo pero sobre todo a través de ti Carolina de Carla también por que agradece muchísimo siempre su disposición también un trabajo que hemos estado haciendo con la dirección museológica a través de su área de educación patrimonial con Carolina Maturana tenemos el ciclo de historia de patrimonio y derechos humanos que también lo hemos estado llevando a cabo durante este segundo semestre porque no queremos solo encasillar la memoria a esta semana que es necesaria sino queremos que sea un ejercicio permanente y ahí estamos trabajando con ellos al Instituto Nacional de Derecho Humano Sebastián Smarto jefe regional que igual va a participar ya y al Consejo de Monumentos Nacionales también a través de Pablo Seguer que se ha transformado en un colaborador bien importante en nuestra escuela también eso nomás quería decir Marce adelante con la Marce nos retombramos ya como matinal sí a ver hoy lunes 7 tenemos bueno el primer conversatorio con tesistas son dos es hoy el otro es el miércoles el primero el de hoy se llama el habitar y lo urbano durante la dictadura cívico-militar y ahí van a participar bueno como les decía hace un rato dos recién egresados colega la Francisca Segovia cuya tesis fue dirigida de hecho por por Yerco y su tesis aquí la voy a buscar se llama infancia y adolescencia memorias de vida sobre una precariedad cotidiana acampamentos chorrillos Valdivia 1970-1991 esa es la tesis de la Francisca y Pablo Pozo cuya tesis fue dirigida por el profesor Robinson Silva su tesis se llama historia social desde el barrio estado y forma de habitar en el barrio Gil de Castro durante la dictadura 1973-1990 bueno ambas tesis como señalamos en un principio son tesis de poblaciones muy conocidas también en Valdivia y que abordan en específico también el trato en este caso con sujetos que desde su memoria invitan a reconocer esos elementos infancia vivir la pobreza en tiempos de dictadura vivir las distintas violencias atravesadas en esos espacios eso es lunes ¿sigo? ¿sigo? sí sí bueno mañana a las 7 todo este día todo este suelo a las 7 de la tarde entonces igual pensando en que es un horario en donde el teletrabajo como que pseudo termina igual para los y las profesoras del territorio ¿cierto? para que todos estén mañana hay un foro donde participa precisamente la Carolina Maturana desde la dirección museológica Sebastián Smart desde el Instituto Nacional de Derecho Humano Pablo Seguiel desde el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico del Consejo Monumento y modera ahí nuestra profesora colega de la escuela Fernanda Luzi y ahí el foro se llama pensar las pedagogías desde los trabajos de la memoria ¿cuáles son los desafíos? ese es el tema y también como les decía a las siete el miércoles tenemos el segundo conversatorio con tesista con otro título que se llama violencias y sociedad civil en dictadura a las siete también ahí nos acompañará la colega recién titulada Alis Araya cuya tesis fue dirigida por la profesora Karen Alfaro su tesis con Invaldivia desnutrición infantil y maternidad pobre en el Chile de Pinochet 1982-1989 y la va a acompañar María Paz González con su tesis a la Universidad a estudiar intervencionismo y violencia política en la Universidad Austral de Chile 1973-1981 bueno luego el último día que consideramos el jueves 10 de septiembre a las siete tenemos el conversatorio con el historiador Mario Garcés historiador y académico de la Universidad de Santiago de Chile y que también dirige la ONG ECO Educación y Comunicaciones el conversatorio bueno va a estar moderado por dos estudiantes también por Francisca Yaxic y Paula Castillo estudiantes de tercer año de pedagogía en historia y se titula el conversatorio Memoria, Educación y Movimientos Sociales en Dictadura con eso cerramos la semana también pensando en que el viernes 11 de septiembre van a haber otras actividades a las que personalmente o como equipo pensamos que deberíamos unirnos y plegarnos a esas actividades sobre todo porque están marcadas también por los protagonistas por familiares sobre todo y desde ahí queremos también aportar eso muy rápidamente el cronograma bueno también está circulando en redes así que tanto en el Facebook como en el Instagram de la escuela también desde la facultad así que hay para que lo revisen también con más calma sí justamente eso iba a mencionar de que para la gente que nos está siguiendo en la señal de streaming de Radio Watch están apareciendo los afiches día por día de la actividad de la actividad de la semana cierto que septiembre vivo en la memoria para que lo puedan revisar también está la programación completa en humanidades.watch.cl y también las estamos compartiendo día por día también desde nuestro Instagram que es arroba humanidades guión bajo watch también ahí vamos a ir redireccionando cierto a las plataformas donde se van a llevar a cabo o se van a mejor dicho a transmitir estas estos conversatorios estas instancias de diálogo desde la escuela de historia y ciencias sociales me gustaría preguntarles a ustedes qué les ha parecido cómo ha sido el trabajo en esta el trabajo virtual digamos de este año en pandemia de la escuela de historia sabemos que ustedes no han parado de hacer cosas siempre semana por medio se están generando conversatorios y distintas instancias pero me gustaría que ustedes nos comentaran cómo ha sido este proceso y cómo lo han llevado con los estudiantes muchas gracias Carolina bueno ha sido un proceso un proceso bien intenso intenso también este transitar a un teletrabajo al que no al que nunca pensamos llegar digamos estar contactados desde nuestro nuestro hogar exponiendo nuestro nuestro cuerpo en el lugar que se supone que era del descanso la distensión y la diferencia ya para mucho y mucha entonces por lo tanto esa es la primera barrera que que se rompe y lo ha hecho lo ha hecho difícil creo que antes de la de la experiencia personal nosotros como escuela el teletrabajo también ha ha implicado no solamente a nivel universitario sino a nivel país la profundización de precaridades precaridades también que que ha tenido el trabajo la informalidad la sobre explotación auto explotación por ejemplo la informalidad del trabajo entonces también enviamos un un saludo afectuoso a todos y todas quienes quienes han visto han visto afectado y afectada en esta situación sobre todo mujeres colegas ya que efectivamente aquí es donde las dobles y triples jornadas toman mayor mayor fuerza los cuidados ya porque efectivamente es un tema pendiente también y sobre todo a nuestras colegas profesoras que sabemos que hacen un enorme un enorme esfuerzo en el día dedicado al trabajo de los cuidados ya que en primer lugar el primer acto sería reconocerlo como un trabajo y luego se van se van a las clases digamos así que eso antes de hablar de la experiencia de la de la de la escuela ha sido bien intenso porque efectivamente los procesos no han parado digamos y creo que también ha sido intenso porque ha sido una conversación constante también con nuestros estudiantes creo que ellos no no esperaban esta modalidad nosotros tampoco entonces por lo tanto ha sido un año complejo pero de harto harto crecimiento aunque suene muy cliché ya pero de comprender también las situaciones que están otros y otras lo hemos conversado varias veces con las Marcelas pero a lo mejor esta pandemia dejó en evidencia por ejemplo elementos que nos habían recogido ya con la con la claridad que era necesaria por ejemplo las condiciones de estudio el trabajo por ejemplo los espacios que hay para estudiar muchos 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 de nuestros estudiantes por ejemplo estudian en la biblioteca espacio universitario perdieron eso significaba un recomo en las casas en los hogares nosotros mismos digamos muchos teníamos nuestro espacio de la oficina en la universidad hemos tenido que recondicionar nuestras casas pero en función de eso también ha significado harta reflexión en torno a la docencia por ejemplo cómo cómo llevar a cabo las clases cómo poder seguir con la interacción pero yo creo que el aprendizaje que más deja tranquilo y cuando me refiero a aprendizaje no es que aprendamos de esto sigamos así yo creo que estamos de acuerdo que queremos por volver a la corporalidad a vernos a sentirnos a poder interactuar en un aula de clase creo que ese ha sido el aprendizaje digamos que la educación no va a poder ser telemática o trabajada a distancia es un tema para nosotros en la universidad imaginémonos los colegios porque primero es un acto humano entonces por lo tanto ese es como el primer punto de aprendizaje pero por otra parte también nos hemos dado cuenta que se permite conversar con gente que nos hubiera costado muchísimo por ejemplo poder coordinar reuniones actividad entonces tiene ese lado ese lado ese lado bueno también y nos ha permitido hacer actividades pero ha sido ha sido ha sido duro un año un año bien complejo y sobre todo considerando también que uno a veces pierde de vista entre tanto trabajo y actividad y que estamos en medio de una pandemia que hay gente estamos en medio de una crisis económica ya las cifras están hablando entre 20 otras 24% sesantía uno de cada cuatro chileno y chilena compatriotas sin trabajo entonces ha sido duro digamos continuar en esta en esta labor mientras efectivamente está la crisis digamos y el ritmo de la muerte también fuera con la pandemia enfermedades Edson Marce sí bien breve en realidad porque ahorraste prácticamente elementos que igual hemos conversado y también con los estudiantes y las estudiantes sobre todo en el principio fue bien complejo aceptar que íbamos a estar un buen rato planteándonos esta modalidad como parte de la rutina diaria del hacer del hacer clases del asistir a clases y el de convivir también universitariamente por ejemplo con todas estas actividades entonces creo que costó un principio aceptar pero también desde una aceptación que como bien decía ayer no está planteada como asumirla como la normalidad nosotros sabemos que no es lo óptimo pero que a partir de eso también tenemos que aprovechar las herramientas que nos entrega esto y una de ellas es claro poder coordinar actividades y acciones que creo en una situación ordinaria de clase y todo muy difícilmente hubiéramos podido hacer pero por otro lado tenemos también los muchos contras que tiene esto y que yo creo que es necesario visibilizar y sobre todo como también señalabas tú Jerko el hecho de ser profesor en pandemia y ser estudiante en pandemia como esto visibiliza la precarización desaforada en la que nos encontramos como gremio y también visibilizar cómo se ha pensado la educación todo este tiempo y yo creo que claro que van a haber muchas cosas de estas que van a quedar pero otras que también nos van a permitir transformar muchas ideas y acciones que teníamos en relación a la educación entonces igual tomar esto como un desafío oportunidad pero que también nos genera todas estas quizás contradicciones que son necesarias también para hacer cambio así que eso creo que ahí Marce también es súper importante ir rescatando el hecho de que de que claro este desafío oportunidad también tiene que ser dialogado con los propios actores y actrices también de la educación creo que efectivamente cuando nosotros estamos conversando sobre esa sobre esa posibilidad de aprendizaje o sobre esa posibilidad de interacción eso también va a estar mediado por quienes participan en el proceso y eso nosotros lo hemos visto harto por ejemplo sobre todo pensando en nuestros colegas que trabajan en educación básica media pero también debe serlo en la universidad digamos que todo proceso de transformación también tiene que surgir desde la retroalimentación de quienes participan en el propio proceso educativo también porque no vale mucho la pena digamos que lleguemos a esta reflexión pero luego nos lleguen y nos impongan por ejemplo ritmo política que es lo que históricamente le ha pasado al profesorado también Carolina no sé si estás ahí si me escuchas si te escuchamos ya muy bien bueno este tipo de cosas lo que acaba de ocurrir con mi conexión es una de las deficiencias de este sistema pero bueno estamos de vuelta pido las disculpas del caso se me cayó el internet pero aquí estamos de vuelta gracias por poder seguir con la conversación y también poner a la a la gente a nuestros auditores de la radio watch al tanto de de esas informaciones no sé nos dejan un espacio nosotros hablamos no más muy bien bueno también quería mencionar en este programa corriente alterna cuando ya llevamos más de media hora verdad hablando sobre el trabajo de la de la escuela de historia me gustaría mencionar que bueno hemos tenido cuatro semanas de una exitosa jornada que llevó por título taller de filosofía con jóvenes este jueves parte nuevamente un nuevo taller que se llama escritura con jóvenes que tiene dos sesiones van a ser dos miércoles y después la escuela de historia se comprometió cierto a generar un nuevo taller nos podían contar quizás por dónde se está delineando cierto el taller que se viene en las próximas semanas super super gracias Carolina bueno más que desde la desde la escuela de historia esta vez desde la desde el instituto de historia donde se alojan nuestros nuestros colegas estamos también fraguando hemos ocupado ese concepto nuestra semana también un ciclo de talleres sobre que pongan en la palestra los procesos de democratización que pongan en las palestras también los debates constitucionales que van a ser elementos que van a van a venir también en los próximos y ya están digamos pero van a ir tomando mayor fuerza en función del plebiscito de octubre igual que esperemos que se llegue a cabo por eso hay que cuidarse también cuidarnos un acto político por estos días para poder llevar a cabo nuestro ansiado plebiscito innecesario para nuestra democracia y fundamentalmente en torno a esos elementos vamos vamos también a conversar sobre tenemos ahí vamos a revelar no vamos a revelarnos nombres todavía pero vamos a tener dos académicos que nos nos van a acompañar para hablar sobre desde el área más de la historia en primer lugar sobre un recorrido histórico sobre la potencia popular en los procesos constituyentes en Chile que nos ha sido una historia muy muy grata hemos tenido periodos donde parece que salió la participación pero se terminan haciendo constituciones poco participativas para aquí hablar la del 80 que fue una constitución impuesta digamos a la fuerza disfrazada y maquillada en algún momento de un proceso democrático pero hoy por hoy la historia ya nos dice que eso no fue así ya y por otra parte también sobre los debates más desde ciencias sociales en una segunda instancia desde la propia ciudadanía el diálogo democrático el reconocimiento legítimo de las diferencias pero y esto creo que estamos de acuerdo las diferencias siempre tienen un marco mínimo de respeto a los derechos a los derechos humanos también digamos que eso hay que valorarlo hoy por hoy porque a veces en nombre de la democracia se dicen las cosas más antidemocráticas del mundo entonces por lo tanto también eso tiene un límite que son los derechos humanos a propósito de la semana de la memoria que estamos conversando hablar de memoria y hablar de esta historia no solamente hablar sobre un pasado sino la necesidad de actualizar estos elementos para que no ocurra lo mismo pero también hay que hacer un trabajo de ir clarificando cuáles son los espacios y los límites también de lo posible en esa dimensión pero pronto habrá más información está en preparación para que sea más sorpresivo un día van a aparecer los carteles muy bien muy bien bueno vamos a invitar a la gente que nos está escuchando a través de radio universidad austral de chile 90.1 a revisar nuestra página web porque y a nuestras redes sociales en general arroba humanidades guión bajo uah para que se enteren de cada taller que vamos a ir realizando en este segundo semestre sobre todo es importante mencionar esto ya que hay mucha incertidumbre respecto a a la postulación a universidades que va a pasar ¿verdad? el próximo año en marzo o más bien en diciembre enero cuando los estudiantes de cuarto medio ¿cierto? tengan que dar esta prueba de transición y siempre hayan tenido quizás la necesidad o la inquietud de estudiar una carrera como la carrera de historia es importante que se vayan informando y vayan conociendo también qué tipo de actividad y enfoque tiene cada carrera que ellos elijan entonces es muy importante también mencionar que estos talleres abiertos y gratuitos a todos los jóvenes a lo largo del país ¿cierto? están disponibles para que conozcan y hagan sus averiguaciones en torno a los intereses que tienen en distintas áreas del conocimiento no solamente también de la historia sino que las comunicaciones la literatura etcétera etcétera así que muy bien podríamos comentar nuevamente algunas de las actividades y los horarios de esta semana septiembre que hubo en la memoria que por que como ya lo mencionábamos tiene también como como actores fundamentales estudiantes que generaron tesis en torno a la historia y memoria reciente del país sí ya bueno todas las actividades son a las 7 así que va a ser ahí difícil que nos perdamos con las horas pero si los días hay actividades diferentes el lunes hoy partimos con el conversatorio con tesistas con dos tesistas que van a hablar desde el habitar y el urbano durante la dictadura psíquico-militar mañana martes a las 7 está el foro pensar las pedagogías desde los trabajos de la memoria cuáles son los desafíos y ahí van a ver distintas personas planteando desde el área museológica desde el instituto nacional de derecho humano desde el consejo de monumentos nacionales esta conversación el miércoles tenemos el segundo conversatorio con tesistas titulado violencia y sociedad civil en dictadura vírgoles a las 7 y el jueves a las 7 tenemos el conversatorio con Mario Garcés historiador académico de la Universidad de Santiago de Chile el conversatorio se titula memoria de educación y movimientos sociales en dictadura esas son las actividades y como ahí creo iban pasando está también toda ordenada de acuerdo también a a los días la hora es la misma siempre así que las los les invitamos a las actividades muy bien bueno antes de finalizar el programa del día de hoy es importante invitar también a nuestra comunidad a dos actividades como ya mencionábamos vamos a tener el segundo taller de escritura con jóvenes para estudiantes de enseñanza media que se va a realizar este miércoles y el próximo miércoles a las 18 horas y para poder inscribirse tienen que solamente los jóvenes que nos están escuchando ir a nuestra página de instagram que es arroba humanidades guión bajo watch y ir a la biografía que ahí se que ahí se se encuentra la la fecha de inscripción para esta y para la próxima semana también tenemos otra invitación muy importante que es el conversatorio la universidad que queremos esta actividad cierto es gestionada por la facultad de filosofía y humanidad a través de su coordinación de extensión o mejor dicho coordinación de vinculación con el medio y esta jornada surge a propósito de la próxima elección de profesores y profesoras como consejeros académicos de la universidad austral de Chile hace un par de días cierto el profesor Fabián Almonacid del Instituto de Inteligencias Sociales estuvo moderando una primera instancia de conversación y seminario cierto en torno a la universidad y esta y esta semana se vuelve cierto a hablar porque generó mucha reflexión y mucho debate el tema así que es importante invitar a nuestra a nuestra a nuestra gente que nos sigue cierto a nuestros auditores de Radio Watch a participar de esta actividad que se va a realizar mañana martes 8 de septiembre a eso de las 6 de la tarde y para ingresar a la reunión de Zoom puede encontrar la nota de prensa donde encuentre todas las coordenadas en humanidades.watch.cl también a esta instancia va a poder encontrar la transmisión en vivo y en directo en nuestra página de Facebook que es Facultad de Filosofía y Humanidades y que están todos invitados e invitadas desde ya quiero agradecerle profesores que nos hayan acompañado el día de hoy puedo disculpar los problemas técnicos que hemos tenido el día de hoy pero creo que no pero como dijiste esto es parte del teletrabajo claro es parte del teletrabajo a veces no nos acompaña la tecnología claro sí sí es importante también en función de lo que de lo que estabas señalando al final sobre cuando hablamos de democratización y cambio de constitución en nuestro país también es importante no perder de vista efectivamente nuestros espacios cuán democratizados están y creo que es súper importante por ejemplo la pregunta que tú hacías sobre qué universidad queremos entonces por lo tanto también animar a quienes nos están escuchando estamos en un en un momento bien bien interesante a propósito de esta de esta elección de representante académico y también es súper súper interesante esa esa pregunta en función de todos los debates sobre democratización que se están dando así que espero poder poder asistir a eso también sí es a las 6 y después a las 7 está el foro de la escuela así que sí podemos pasar de esa a otra no lo mismo así gracias igual por la invitación Carolina es importante plantearlo también desde ahí que estamos como bien motivados con las actividades pero también necesitamos mucho apoyo con la difusión porque sabemos que hay muchas actividades y que va a ser complejo como estar en todas pero desde ahí es que también el agradecimiento y como decía también espero que puedan participar no solamente estudiantes y no solamente de aquí de Valdivia ojalá del país porque hay hartas cosas que se están haciendo y que son importantes de relevar y discutir también y sobre todo aporta a un proceso constituyente y más allá también porque hay que pensar más allá del proceso constituyente también nuestras reflexiones nuestras acciones eso aprovechando de los beneficios de la tecnología también poder encontrarnos con gente de distintas partes de Chile y del mundo en instancias de diálogo y reflexión como los seminarios o conversatorios que se han generado en este tiempo de pandemia una de las cosas que hay que sacar el limpio también de la red de contactos que se ha generado también así que agradecer también a la gente a los estudiantes a los académicos que se han unido constantemente las invitaciones que hemos generado a través de la Facultad de Filosofía y Humanidades y su oficina de vinculación con el medio agradecer también a ustedes profesores por generar instancias que también hacen parte y que motivan también esta red de alimentación con otros actores es súper enriquecedor también pertenecer a un espacio como la facultad que constantemente está abriendo instancias para conversar con la comunidad civil con parte de la gente que está más allá de la academia ¿cierto? antes se decía la gente o las cosas que están pasando más allá del puente creo que ahora ya no es el puente sino que hay un mundo afuera que está más fácil de conocer gracias a la tecnología ¿Carolina? igual en función de eso quienes estén escuchando luego vean el programa también sepan que la escuela es un espacio abierto entonces por tanto si tienen iniciativas actividades quieren que nosotros vayamos profundizando elementos siempre está el espacio nos pueden mandar algún mensaje o a través de Marcela a través tuyo a través mío de nuestros estudiantes pueden proponer también y vamos generando generando actividades que estén en línea con esta promoción democrática de derechos humanos así que también queda abierta la invitación para que puedan aportar y participar y proponer también así es bueno muchas gracias el día de hoy en Corriente Alterna nos acompañó el director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales Yerko Monge muchas gracias por asistir a este encuentro también nos acompañó la profesora y subdirectora de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales Marcela Vargas muchas gracias muchas gracias a ti también y por hacernos esta invitación para esta semana de septiembre vivo en la memoria de hoy hasta el jueves actividades siempre a las 7 de la tarde a través de el Facebook de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales encuentran como Escuela de Historia y Ciencias Sociales Watch en Facebook así de fácil le ponen like y agradecer al equipo técnico de Radio Watch que hace posible esta transmisión y que a pesar cierto de los problemas técnicos que podemos llegar a tener es un equipo que está muy comprometido y que saca al aire constantemente esta y otras informaciones y otros programas de la comunidad universitaria muchas gracias nos volvemos a encontrar el próximo lunes en Radio Watch 90.1 con Corriente Alterna chao 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 muchas gracias se nos acabó el tiempo pero no olvides que puedes escuchar un nuevo capítulo de Corriente Alterna todos los lunes a las 10 de la mañana por la 90.1 Radio Watch actualidad comunidad cultura artes medio ambiente y opinión escuchaste Corriente Alterna un programa de coordinación de vinculación con el medio de la facultad de filosofía y humanidades es la hora 10 54 minutos las primeras botas de un nubarrón los últimos arcoiris las mañanas heladas y los mediodías dorados a la mitad del día los canelos todos los viernes al mediodía por la noche